Bueno, cambio del timer y aquí hay una reunión mucho más grande, además más funcionarios ya se parecen a la propia en Cali, que son 20 para cambiar una lámpara. En este caso no la cambiaron, sino que le cambiaron el timer, que no había necesidad porque la lámpara funcionaba normalmente. Pero pues como está nuevo, entonces quieren hacer cosas por encima para mostrar trabajo. Y aquí pues están en una conferencia, un triunfo haber cambiado este timer, que no había necesidad haberlo cambiado porque insistimos, nosotros esa lámpara la vimos funcionando anoche. Y el timer, como por arte de magia, usted se queja de que entonces no iluminó a la hora de la madrugada y al rato, a las dos horas vienen y lo cambian, no creo que eso funcione de esa manera. Es que están cambiando cosas precisamente por mostrar trabajo, porque es una empresa que acaban de ser contratada por la alcaldía, por en Cali. Y están en conferencia pública ahí, celebrando la instalada de un timer, que no había necesidad de reemplazarse. Si lo voy a decir este video en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, la violencia no es la Comuna 20. Así trabaja lo privado, aprovechándose de lo público. Esta es la fotografía de cómo funciona lo privado, aprovechándose de lo público.